Así encontraron a este caimán herido en el Cantón de Osa. Este animal fue entregado por el Cuerpo de Bomberos de Golfito a los funcionarios del Área de Conservación Osa, el cual se encontraba muy golpeado y sin la parte superior de su hocico. Por esa razón se trasladó al Centro de Rescate Santuario de Vida Silvestre a las Alturas en Dominicalito, que se encargó de curar a este animal que fue encontrado herido. Estas imágenes compartidas por la página en Facebook Padrinos del Área de Conservación Osa muestran cómo la doctora está atendiendo al animal, que está muy débil con muchos golpes y la lesión de su hocico es un traumatismo antiguo, posiblemente ocasionada por la mordida de un cocodrilo cuando era más pequeño, el cual le provoca dificultad para alimentarse.